Noticias amigos, son las 13 horas con 11 minutos, atención, la empresa aseguradora del camión que destruyó el puente peatonal en Nulti el pasado 22 de enero del 2020 en el kilómetro 15 de la vía Cuenca Azogues, se encargará de su reconstrucción si se cumplen con todos los parámetros técnicos y jurídicos, cuyo monto sería de 190 mil dólares aproximadamente. El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la zona 6, David Jaramillo, explicó que esta cartera de Estado, tras el daño generado en el paso peatonal de Nulti en la autopista Cuenca Azogues en enero del 2020, inició un proceso legal contra los responsables. La compañía aseguradora del camión va a cubrir con la reposición completa del bien el puente peatonal que está valorado en alrededor de 190 mil dólares. Es un puente peatonal con vigas de estructura metálica y una loza fundida para lo que sería la calzada peatonal. Unas barandas metálicas con pasamano para seguridad de todos los que van a cruzar por el puente peatonal y vamos a elevar 10 centímetros más el puente ya que es necesario para poder utilizar los estribos que no fueron afectados y con esto poder estructurar todo todo el puente en un solo cuero. Jaramillo resaltó que si se cumplen los temas técnicos, la empresa aseguradora del camión causante de este accidente reconstruirá esta infraestructura en dos meses aproximadamente. Caso contrario, el Ministerio de Transporte realizará estos trabajos. Sin embargo, si es que sí se cumple con los ofrecimientos y con los acuerdos de la negociación, el bien podrá ser instalado en alrededor de dos meses. Si no se realiza por este camino, nosotros incluimos en el presupuesto de lo que va a ser la concesión del corredor vial, en lo cual estamos en los próximos meses para poder firmarlo y que el puente pueda ser reconstruido a la brevedad posible. Al momento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas adecuó un paso provisional con el que la población puede cruzar de manera segura sin exponerse al tráfico vehicular. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.